Perfecto Isidro, como todas las semanas, tres aspectos para que los aficionados puedan prever qué es lo que lleva este Elche en el ADN competitivo que le ha implementado su técnico, Francisco. Una victoria 3-0 con un planteamiento que hemos resaltado aquí, tres centrales, Viga, Verdú y Rocco. Interesante planteamiento porque resultó un cambio radical, seis cambios con respecto a la derrota anterior de un Elche que tuvo más el balón y sobre todo fíjense aquí arriba a la izquierda, 46,6% de ataque, 46,6% todo en esa banda izquierda. Es lo que vamos a ver en profundidad. ¿Por qué este Elche que cambia de sistema y utiliza tres centrales tiene más el balón y es más profundo? Si lo llevamos a la pizarra táctica pueden ver perfectamente cómo desde el portero Edgar, por cierto, un porterazo que además queda libre en verano y es un futbolista muy interesante, cómo desde los tres centrales el equipo de Francisco intenta tener calma desde atrás para ser profundo por los costados, ser profundo sobre todo por esa banda izquierda. Cierto que hoy no está Omar, futbolista fundamental para Francisco y que repite Ponce en la punta del ataque junto con Quique Pérez, pero es en banda izquierda donde Fidel, Mojica se asocian y es por ahí por donde el equipo de Francisco quiere ser más profundo. Una derrota, 1-2 ante la Real Sociedad. Por cierto, un Elche que de esas derrotas siempre ha sido por la mínima, porque es un equipo que compite bastante bien. Compite tan bien que incluso consiguió un 50% de posesión ante la Real Sociedad, un conjunto de Imanol que tiene mucho fútbol profundo. ¿Por dónde atacó más el Elche? Fíjense de nuevo en la parte izquierda superior, 44,7% de profundidad. Una banda izquierda que para defender y para atacar es fundamental en el equipo de Francisco. ¿Qué hizo aquí el técnico? Aquí puso una defensa de cuatro futbolistas, cuatro futbolistas, lo cual al final realizó que no estuviese tan junto, tan sólido, tan unido el centro del campo. Dejando bastantes huecos por ahí, pese a ponerse por delante en el marcador, acabó sufriendo esta dolorosa derrota. Interesante también la incorporación de Gumbau como central, medio centro central, un futbolista que ya hemos resaltado de potente disparo desde la frontal. Lo que no cambia es la genialidad de Fidel, un futbolista, el joven andaluz, muy, muy versátil, técnico, de uno contra uno. Y en los números propios, fíjense cómo el futbolista que más pases da, por donde fluye el fútbol ofensivo, es Mojica, Isidro. En definitiva, un equipo reconocible, repite 11, Francisco, ese 1-3-5-2, estaremos atentos a las bandas en los costados. En especial, ojito, a esa banda izquierda, como bien nos alerta el querido Jesús Botelló. ¡Vamos!